Bueno, en la tarde de hoy hemos tratado las novedades en punto a igualdad por razón de género y al control y el registro horario, novedades que han introducido el Real Decreto Ley 6.2019 y el Real Decreto Ley 8.2019. También hemos analizado el derecho a la desconexión digital que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico literalmente la Ley Orgánica de Protección de Datos de diciembre de 2018. Bueno, se trata de normas que son nuevas, prácticamente normas que están empezando a andar y que plantean, como toda normativa nueva, múltiples preguntas, múltiples interrogantes y algunas cuestiones que hacen difícil su implementación práctica. Entonces, que se realicen jornadas de este tipo en donde se puedan compartir experiencias de puesta en marcha y así como análisis de lo que dice la norma, me parece que son unas experiencias absolutamente imprescindibles para que todo el mundo tenga un conocimiento perfecto de lo que dicen las normas y las pueda aplicar con total normalidad.